Ya saben, ya saben que a mí me encantan los veintiañeros, pero quédense ahí porque les voy a contar algo. Ayer estaba aburrida la noche y digo, me meto un poco en Tinder. Y me puse a charlar con uno de treinta y pico. Dije, vamos a romper esto de siempre veintiañero, vamos a probar uno de treinta y pico. Me dice, ¿qué estás haciendo? Viste como nosotras hacemos cuando estamos... Solita en casa, le digo yo. Ay, mirá, qué bueno. ¿Querés que nos veamos? Bueno, yo te voy a entretener mucho, me dice. ¡Uh, buenísimo! Dije yo. ¿Viene el chongo? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Saben lo que trajo? Una play. Me puso una hora y media a jugar a la play. Yo no lo puedo creer. Agarro y digo, bueno, tengo que poner un poquito de onda. ¿Hago un cafecito? Dale, me dice. Hago el cafecito y agarro, ¿viste la crema esa que tengo? La del spray. Le tiro cremita arriba así. Y agarro la puntita de la crema y hago... ¡Qué rica es la cremita! ¡Ah, le pusiste crema! No, yo no como crema. ¡Ay, qué bajón la cita de anoche! ¡Aguántenlo, vecindadiero! ¡Ay, qué bajón la cita de anoche! ¡Ay, qué bajón! Gracias.